Volodymyr Zelensky acaba de recibir un golpe letal. Unas potentes y avanzadas bombas rusas han detenido su destino en las últimas horas. Lo han llevado a la imperiosa necesidad de negociar su rendición ante Vladimir Putin. El ruido sordo de los RBK-500 Joab-0.5M surcando el cielo parecía un presagio ineludible para las fuerzas ucranianas. Estas bombas, equipadas con módulos de planificación y corrección, encontraron a sus objetivos ocultos, pero los sacaron hasta de debajo de las piedras. En cuestión de segundos, la tierra se estremeció bajo una sinfonía de explosiones. Según fuentes rusas, el impacto fue tan devastador que pocas probabilidades quedaron de que alguna unidad enemiga haya salido con vida. Occidente, el estratega de Kiev, una vez más demuestra su ceguera, apostando todo en una partida contra Rusia, mientras ignora que el tablero lo domina un Kremlin que combina precisión tecnológica y un pulso férreo. Las alianzas que empujaron a Zelensky hacia la guerra ahora lo ven tambalearse hacia la rendición. Los detalles a continuación. El ejército de Volodymyr Zelensky ha sufrido un nuevo y letal golpe. Un arma rusa ha atacado con contundencia y no ha dejado nada a su paso. Cada día más, las tropas ucranianas lamentan haber tenido que luchar contra el gigante euroasiático que usó el ejército de Vladimir Putin contra sus enemigos esta vez. En un reciente ataque, las tropas del Kremlin echaron mano de las bombas aéreas RBK-500-0.5M, que no solo pusieron en jaque a las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino que también evidenciaron la devastadora precisión tecnológica de Rusia en el campo de batalla. Según un informe difundido por el Ministerio de Defensa Ruso y corroborado por varios analistas militares, estas bombas de fragmentación, ahora equipadas con módulos de planificación y corrección, aniquilaron por completo unidades ucranianas escondidas en densas plantaciones forestales. Las imágenes que circularon en redes y medios especializados no pudieron ser más contundentes. De hecho, muestran cómo una nube de pequeñas bolas metálicas explotaban simultáneamente, envolviendo todo en un radio letal y confirmando que los que estaban en el sitio no tuvieron oportunidad de escapar. Es que el poder destructivo de estas bombas no solo se explica por la precisión de los módulos de corrección UMPC, sino también por su diseño. Las RBK-500 están concebidas para desintegrar estructuras, fortificaciones y sobre todo infantería. En el contexto actual, donde Ucrania ha intentado replicarse en posiciones fortificadas y dispersas, esta tecnología es una respuesta letal. Definitivamente ha probado ser la respuesta de las tácticas de resistencia prolongada. Para muchos expertos militares occidentales, la aparición de estas armas en el conflicto marca un cambio estratégico que Occidente no había anticipado, dejando en evidencia una vez más la subestimación de Rusia en el tablero geopolítico. Mientras Ucrania intenta mantenerse a flote en un conflicto que ya ha cobrado un costo insostenible en vidas, infraestructura y moral, surgen cada vez más voces que cuestionan las decisiones de Zelensky. Desde los primeros días de la pugna bélica, Kiev fue presentado como el bastión de la democracia, recibiendo un flujo ininterrumpido de armas, financiamiento y respaldo político de Occidente. Sin embargo, este apoyo no ha sido suficiente para compensar los errores estratégicos y la abrumadora ventaja militar de Moscú. En las últimas semanas, el panorama ha empeorado para Ucrania. Paralelamente al uso de las bombas RBK-500, los drones rusos, en particular los temidos geranios, han demostrado su capacidad para infligir daños significativos en el frente de batalla. Los geranios también han producido graves daños a la infraestructura económica del país. Uno de los golpes más recientes fue un ataque directo al Banco Nacional de Ucrania, donde importantes reservas de efectivo fueron destruidas en un incendio que se extendió tras el impacto de los drones. Este hecho no solo representó una pérdida financiera monumental para Kiev, sino que también puso de manifiesto su vulnerabilidad en un conflicto donde cada recurso es vital para la supervivencia. El incidente en el Banco Nacional no es un evento aislado, sino parte de una estrategia meticulosamente diseñada por Rusia para erosionar los cimientos de la resistencia ucraniana. En un entorno donde las líneas de suministro occidentales ya enfrentan desafíos logísticos y políticos, la destrucción de recursos internos agrava la ya complicada situación económica de Kiev. El mensaje del Kremlin es claro, no solo se combate en el frente militar, sino también en el frente financiero, político y psicológico. Por su parte, el liderazgo de Zelensky parece tambalearse. Aunque inicialmente logró unificar al pueblo ucraniano y asegurar el respaldo de las potencias occidentales, las últimas derrotas han desatado tensiones internas y desconfianza hacia su administración. El presidente ucraniano, que alguna vez fue alabado como símbolo de resistencia, ahora enfrenta críticas tanto dentro como fuera de sus fronteras. Ya no solo se le cuestiona su legitimidad en el cargo presidencial, vencida desde mayo pasado, cuando debió realizar una elección que decidió no hacer, a pesar de los masivos llamados para recurrir a las urnas. Y es por ello que, según informes recientes, el líder pro-occidental estaría explorando la posibilidad de iniciar negociaciones con Moscú, condicionado a recibir garantías de apoyo por parte de terceros países. Esta postura, aunque pragmática, es vista por muchos como un reconocimiento implícito de la imposibilidad de derrotar a Rusia en el terreno militar. En el terreno político, el desgaste de Zelensky también se refleja en la creciente deserción entre las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Informes divulgados en medios rusos afirman que un número creciente de soldados ucranianos está optando por rendirse o incluso pasarse al lado ruso, citando descontento con las condiciones de combate, la falta de apoyo y el convencimiento de que la guerra es insostenible. El veterano capitán de la marina rusa Vasily Dandikin, una figura destacada en el análisis militar ruso, declaró recientemente que este fenómeno es un reflejo directo del fracaso estratégico de Kiev y de la desmoralización que impera en sus tropas. Occidente, mientras tanto, parece cada vez más dividido sobre cómo proceder. La administración de Joe Biden, junto con aliados clave como la Unión Europea y la OTAN, ha mantenido un discurso público de unidad y compromiso con Ucrania. Sin embargo, en la práctica, los constantes reveses en el campo de batalla y la creciente presión interna en varios países han comenzado a desgastar esta alianza. El costo financiero de respaldar a Ucrania se ha vuelto insostenible para algunos gobiernos, mientras que otros se enfrentan críticas internas por priorizar la confrontación sobre los problemas domésticos. El error más grave de Occidente, sin embargo, no radica solo en su incapacidad para anticipar la resistencia rusa, sino en su falta de una estrategia coherente a largo plazo. Desde el inicio del conflicto, las potencias occidentales apostaron por sanciones económicas y aislamiento diplomático como las principales herramientas para debilitar a Moscú. Pero estas, lejos de fracturar al Kremlin, han fortalecido su alianza con potencias como China, India y otros países no alineados. Se trata de países que han aprovechado la situación para profundizar sus lazos comerciales y energéticos con Rusia. En términos militares, la dependencia de Ucrania de las armas occidentales ha revelado las limitaciones de la industria armamentista del G7, que no puede igualar la capacidad de producción y adaptación de Rusia. En este contexto, el futuro de Ucrania parece cada vez más incierto. Mientras las bombas rusas continúan cayendo con una precisión devastadora y los trones amplían el alcance del conflicto, el liderazgo de Zelensky enfrenta la encrucijada más difícil desde el inicio de la guerra. Por un lado, continuar con una resistencia que parece condenada al fracaso. Por otro, aceptar las condiciones de negociación de Moscú, lo que inevitablemente sería visto como una traición por parte de sus aliados y ciudadanos. La narrativa que alguna vez pintó a Ucrania como una víctima heroica ahora se desmorona bajo el peso de la realidad. Las ambiciones personalistas de Zelensky, combinadas con los errores estratégicos de Occidente, han llevado a su país al borde de la desintegración. Las bombas RBK-500 y los drones geranios no son solo armas, son símbolos de un conflicto que ha puesto de manifiesto las profundas fallas en el liderazgo político, militar y diplomático de los últimos años. Mientras tanto, en Moscú, Vladimir Putin observa, paciente y calculador, como sus adversarios caen uno por uno, no solo en el campo de batalla, sino también en la arena política y económica global. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.